El descarrilamiento de un tren en el municipio de Orizaba, Veracruz, fue originado por bandas delictivas dedicadas al robo de mercancías. Fue un accidente, provocado por un sabotaje, se pararon un tren que intentaron robar en la zona de la montaña, en la zona alta. Este tren tenía como destino Puebla, y pues son 22 unidades que están, más cuatro locomotoras afectadas, precisó el gerente de relaciones de la empresa Ferromex. Según la compañía ferroviaria, los delincuentes desconectaron las líneas de presión de los frenos del tren, lo que provocó que parte de la máquina impactará con otros vagones que se encontraban estacionados. Nada más escuche un tronido y la casa como que se movía, fue un tronido muy feo, relató Gloria Benítez, vecina del lugar del accidente. El tren transportaba 1.980 toneladas de maíz y trigo, la zona permanece bajo resguardo de las autoridades. Tenemos 18 elementos quienes están brindando seguridad para evitar actos de rapiña o alguna circunstancia que se pueda dar, se resguarda la mercancía, dijo el oficial primero de la gendarmería. En comunidades como Aculchingo, Mesquite y Vaquería también se han reportado saqueos a trenes. En las últimas tres semanas, en el estado de Veracruz, el mismo tren de carga ha sido saqueado en por lo menos seis ocasiones y todas han concluido en descarrilamientos, aunque el registrado en Orizaba ha sido el más aparatoso. Este descarrilamiento dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes viajaban en el tren, además de cinco viviendas dañadas. Podría ser hasta el próximo miércoles cuando la vía del tren quede completamente despejada. Integran comisión para investigar choque El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ARTF, Benjamín Alemán Castilla, ordenó la integración de una comisión investigadora para determinar las causas y factores que ocasionaron el choque por deslizamiento de equipo ferroviario, ocurrido la madrugada de hoy en el municipio de Orizaba, Veracruz. La comisión quedó integrada por el director general de Regulación Ferroviaria, Francisco Javier Vargas Hernández, en calidad de presidente, el director general de Asuntos Jurídicos, Stanislao Sandoval Bosch, en calidad de secretario, el director general de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano, Óscar Arturo Cortés y Daalgo, en calidad de vocal, y la directora general adjunta, Claudia Godínez Luz. En calidad de vocal, leer, migrantes esperan al tren, la bestia, en Tultitlán, Estado de México. Las funciones de la comisión son, recopilación de información, investigación, análisis y evaluación de evidencias físicas, técnicas, administrativas, fotográficas y las que sean emitidas por medios electrónicos, redes sociales o testigos, así como toda aquella que sea de utilidad en la investigación. Además, la ARTF coadyuvará con todas aquellas autoridades que directa o indirectamente participen en la substanciación de un procedimiento administrativo o judicial, a fin de recabar cualquier tipo de documento o información que resulte necesario para la investigación, en términos de las disposiciones legales aplicables. Adicionalmente, de manera inmediata se designó a personal especializado para trasladarse al lugar del siniestro, con el objeto de realizar recorrido de verificación ocular a la vía general de comunicación y al equipo ferroviario, así como para recabar información que permita determinar las posibles causas que dieron origen al mismo. Leer, de sur a norte en un tren, la ruta del migrantel ARTF ha solicitado el apoyo de expertos independientes, mismos que ya se encuentran trasladándose al lugar del siniestro. Con independencia de las actuaciones, de la ARTF, la empresa concesionaria Ferrosur deberá presentar un informe técnico en el que se establezcan, entre otros aspectos, las causas y circunstancias que lo originaron, la valoración de los daños causados, así como la información y, o documentos relacionados con este evento, que obren en su poder. Desafortunadamente, el siniestro ocasionó que tres trabajadores de la empresa ferroviaria resultaran lesionados al quedar atrapados en una de las locomotoras involucradas personas que fueron trasladadas de manera inmediata al Hospital General Regional del IMSS localizado en Orizaba y Veracruz. Con información de Antonio Morán y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.